Información en vivo y en directo, nos vamos hasta la audiencia de prisión preventiva de Edwin Oviedo. Nuestra compañera Thalía Rosales se encuentra allí, nos trae el último minuto. Thalía, buenas noches, adelante. Marisol, buenas noches. Efectivamente, información en vivo desde el edificio Carlos Zaval en el Cercado de Lima. A las 7.41 aproximadamente la noche empezó esta audiencia. Recordemos que es la cuarta audiencia de Edwin Oviedo. El juez Manuel Chullo viene leyendo la resolución de pedido de presión preventiva justamente contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. A esta hora de la noche ya se encuentra en la segunda etapa leyendo los alegatos de la defensa técnica. En la primera parte fue de parte de la fiscalía, en este caso la fiscal Rosa Sánchez. Aún no ha llegado a las conclusiones finales, pero vemos pues que el señor Edwin Oviedo se mantiene en su lugar, acompañado de sus abogados Marisol. Bien, Thalía, imagino que esto se resolverá en las próximas horas. Muchas gracias por este último minuto desde la audiencia de prisión preventiva para Edwin Oviedo.